Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, no sé de qué hablar, vamos a hablar de un tema de Joao Félix pero buscando noticias, tío, no hay noticias, no hay noticias, realmente cuando vienen las selecciones esto es un puto desierto, es un drama, hay cosas de la porta que luego os cubréis en otro vídeo pero no hay muchas cosas, bueno, lo digo porque si queréis mandarme temas en el sistema de comentarios de este vídeo luego lo voy a revisar y si me pedís, oye pues da tu opinión sobre esto, da tu opinión sobre esto otro sobre todo si esas cosas que habéis visto en Youtube, algún vídeo o en TikTok o en Insta pasarme el link también en el comentario porque si no, no lo encontraré porque soy un negado para estas cosas y tampoco tengo mucho tiempo, hoy tengo un día bastante, bastante atareado y se me va a complicar un poco pero bueno, como siempre voy a intentar cumplir con mi responsabilidad de estar aquí en el canal hoy recordar que no hay directo y nos veremos el lunes en los directos gracias al apoyo que me disteis todos ayer en el directo y que sepáis que estamos preparando ya la lista de reproducción de las canciones para no tener que reproducirlas en los directos así vosotros mismos podréis escucharlas cuando queráis y no molestaremos a la gente que sé que hay algunos que no os gusta que ponga tanto las musiquitas en los directos tenéis que entender que hay gente que sí le gusta, hay gente que no y que a veces el contenido pues no se va a encajar como un traje a medida porque sois muchos y no todos tenéis la misma sensibilidad y unos días te va a gustar más, otros días te va a gustar menos, otros días no te va a gustar nada otros días te va a encantar bueno, esto es lo que tiene el generar canto en unido y generar tanto contenido todos los putos días de mi vida porque pensar que yo tengo una responsabilidad con vosotros brutal que intento cumplir a rajatabla como consecuencia de vuestro apoyo no es que no hay más o sea, yo lo único que hago es intento corresponder el amor, cariño y apoyo que recibo todos los putos días como un puto privilegiado aquí en el canal del Spire Cule bueno, dicho esto vamos a estar hablando de Joao Félix porque mirad, hay dos noticias que han salido una, están relacionadas se van un poco de la mano porque yo creo que uno la ha comentado así por encima y el otro el as o el marca la comenta así por encima y el sport la amplía le mete otros factores y otra parafernalia que no sabe si es verdad se la inventan o juegan un poquito con nosotros que yo creo que hay un poco de todo bueno, dicen que el precio de Joao Félix desde 2021 ha pasado de 100 millones de euros de valoración en Transfer Market a 30 es decir, ha perdido 70 millones de valor de mercado el señor Joao Félix es una locura si lo pensáis es un poco un caso Coutinho es un caso Coutinho total un jugador que parece que va a ser la rehostia que no acaba de despegar en el Atlético que no se sabe si es culpa del Cholo no sé qué se va al Chelsea tampoco acaba de funcionar bueno, Lampard no sé qué el Chelsea está hecho una mierda que no sé qué qué tal que al Barça su forma de jugar siempre buscando excusas para no responsabilizar al jugador siempre buscando cosas externas y tal y finalmente se viene al Barça no, que en el Barça ya verás que la forma de jugar del Barça es espectacular ya verás como aquí encaja perfecto la forma de jugar del Barça desde que está Xavi yo no sé cuál es esa forma pero bueno si vosotros entendéis más de fútbol y sois capaces de predecir el futuro ignorando el pasado bueno, a mí no me enseñaron a hacerlo así a mí me enseñaron a mirar al pasado y proyectar hacia el futuro que es como se suele hacer las previsiones pues nadie mira las nubes el meteorólogo y proyecta diciendo no, no me digas por dónde vienen yo hago la predicción sin tener en cuenta de dónde vienen las nubes sin tener en cuenta el pasado sin tener en cuenta su patrón de los días anteriores eso me da igual amigo, pues buena suerte entonces estás tirando de una aleatoriedad brutal para adivinar lo que va a pasar con Joao Félix es verdad que como siempre hay excepciones recuerdo una Michael Laudrup Michael Laudrup venía de la Juventus había fracasado en el calcho y se vino al Barça y fue todo un éxito luego se fue al Madrid y siguió siendo un éxito un jugador que al final acabó siendo una bestia con Joao Félix yo tengo mis dudas y tengo mis dudas porque hay un tema de mentalidad y actitud Laudrup era un tío centrado era un tío bueno, con una serie de parámetros personales que Joao no tiene Joao es una estrellita se le nota ese divismo se le ve se le ve bueno, no lo puede evitar yo creo que es como Cristiano Ronaldo no puede evitar ser un divo no puede evitar depilarse las cejas y hacerse las finitas no puede evitar que le arreglen todos los dientes de puta madre no lo puede evitar o sea, es superior a sus fuerzas una serie de cosas que le hacen ser un poco esclavo de sí mismo entonces yo veo a Joao un poco igual yo a Joao le veo muy en su rollete como que soy, no sé soy otra cosa yo a estos jugadores lo que le recomendaría honestamente por ejemplo a Joao lo que le recomendaría es raparse el pelo ya lo he dicho alguna vez haz algo que te saque del bucle de mirarte al espejito ay que guapo soy que divo que buen jugador haz una cosa rápate el pelo haz un tatuaje que ponga humble humilde y a ver que pasa y cuando te mienes por las maneras al espejo me lo tengo que currar de cero como si fuera de cero tengo que tener la ilusión de cuando tenía 14 años de cero hoy toca jugar al fútbol hoy toca entrenar de puta madre pero de cero de cero humilde no soy nadie no he hecho nada humildad ambición y humildad es lo que se le tiene que pedir a Joao Félix que no es capaz necesita un coach necesita alguien que le rompa los esquemas necesita alguien que le pega una sacudida porque es como digo siempre de la metodología tío si te vas al Atlético y no te va bien te vas al Chelsea y no te va bien te vas al Barça y no te va bien cambia de metodología hermano es tan simple como eso cambia de metodología prueba otra metodología intenta sentirte cómodo en otra metodología de trabajo porque es evidente que la que estás aplicando en tu vida profesional no está funcionando tanto es así que tu valor de mercado pasa de 70 a 30 millones muy orgulloso no puedes estar no puedes ser muy divo tendrías que ser humilde esto es como un boxeador que lleva 100 victorias y de repente las siguientes 15 las pierde todas ya no puede vivir de las 100 victorias tiene que volverse otra vez humilde y decidir quiero seguir peleando o quiero volver a ser un campeón quiero que me rompan la cara cada vez o quiero volver a ganar porque igual ni lo necesitas oye haz una cosa es muy sencillo habla con el Atlético que te cedan a Aston Villa que te cedan a un equipo con aspiraciones de Europa League donde puedas donde puedas ir de divo y pasearte y no mostrar un carácter con cierta agresividad y ambición y sobre todo ganas de ayudar al equipo y colaborar colectivamente con tus compañeros hay muchas cosas que fallan de Joao Félix pero yo os digo que una de ellas es su mentalidad con esa mentalidad el Sport dice bueno que el Barça lo quiere volver a tener cedido un año más y quiere hacer una opción de compra de 30 millones pero el Atlético pide 65 es decir que el Atlético de Madrid estaría interesado en ceder otra vez a Félix al Barça el año que viene pero incluyendo una opción de compra obligatoria al final de la temporada que viene lo cual a mi me parece una mierda lo de la compra obligatoria porque si el chaval no rinde y si se lesiona y si no compra obligatoria no una opción de compra una opción de tanteo pero compra obligatoria ni de coña y oye señores yo os digo una cosa si Transfer Market dice que vale 30 yo lo siento mucho Atlético de Madrid yo te ofrezco 20 pues véndelo tú por 30 en otro sitio pero a mi me da yo te lo compro por 20 yo no lo necesito tú necesitas venderlo o sea se acabó la tontería con Griezmann nos hicieron la jugada de los 40 millones nos los bajaron a 20 con aquello de dejarlo en el banquillo ¿os acordáis? no señores no no al Atlético hay que tener cuidado ellos no nos han dado ni media ni media como ahora nosotros ponernos tontorrones por el caprichito de Laporta y esto también es un mensaje a Laporta Laporta basta de caprichos basta de caprichos más Cuba Arsís y menos Joao Félix menos intentar poner caritas de marketing primero arreglemos la parte deportiva y luego ya veremos como lidiamos con el marketing porque sabes que Laporta no hay nada mejor no hay mejor marketing que un equipo competitivo ganador y que juega bien no hay nada mejor no hay ningún mejor marketing que que la gente vea partidos del Vals se diga wow como juegan estos tíos como juegan estos tíos colectivamente hablando que coralidad porque lo que nos emociona aunque no lo entendáis hay una de las cosas que al ser humano le emociona más porque somos el Homo Sapiens y esto lo tenéis que entender el Homo Sapiens una de las particularidades que tiene con respecto a otros animales y con respecto a otros seres humanos que vivían en el pasado y que convivieron con el Homo Sapiens es que nuestro grado de cooperación no lo iguala a nadie bueno quizá las hormigas pero no lo iguala a nadie la capacidad que tenemos de que dos personas se junten y en lugar de sumar dos sumen ocho es acojonante o sea por ser posiblemente el ser vivo más complejo de la tierra nuestra forma de cooperar es salvaje cuando nos ponemos a cooperar salen cosas bueno salen cosas que te voy a contar miran las carreteras los aviones o sea fíjate las maravillas que hay en la humanidad que mucha gente ya toma por dadas por hecha el internet el poder subir vídeos la cantidad de cosas que hemos conseguido todas con cooperación y además cooperación que va entre generaciones porque no es solo que yo coopere con alguien hoy es que vamos dejando el terreno allanado para los que vienen detrás para que continúen generaciones que vienen después el trabajo iniciado es una cooperación continua entonces claro esto al ser humano el fútbol o los deportes el equipo le molan porque es cuando ves la cooperación llevada a su máxima expresión cuando ves un equipo donde no hay no hay no hay coralidad no hay automatismos no hay no hay esa cooperación entre los jugadores y tal no te motiva porque no ves lo que estás buscando lo que estás buscando es como 11 tíos que tiene cada uno su historieta en su vida personal son capaces de meterse en un terreno de juego y ser uno eso es lo que te flipa lo que te flipa de una historia de amor es como un hombre y una mujer o un hombre y un hombre o una mujer y una mujer o un perro y un gato de repente se quieren tanto que son uno se juntan tanto emocionalmente que se convierten en uno es como juntar dos núcleos de un CPU es acojonante eso verlo en acción te pone los pelos de punta cuando se lleva la excelencia te pone los pelos de punta por eso el no por actual es una mierda por eso yo veo vintage porque en el vintage se ve se ve hacer el amor que es realmente lo que motiva hacer el amor si, si y tiene placer sexual y todo lo que quieras pero una cosa es hacer el amor y otra cosa es tener sexo son dos cosas distintas distintas una es incompleta la otra es la excelencia hacer el amor es la excelencia y esto imagino que la mayoría habréis tenido la gran suerte de haber tenido las dos experiencias sexo por sexo y sexo con amor y me vas a decir que no hay diferencia me vas a decir que no cambia la película ¿por qué? por la coordinación bueno pues esto lleva a un equipo de fútbol 11 tíos 11 tíos bueno esto es lo que nos motiva este es el mejor marketing señor Laporta si tienes jugadores como Joao Félix que juegan para sí mismos te rompen esta capacidad es como en una pareja que uno sea súper egoísta eso no es amor eso es otra cosa eso es una relación fallida y lo ves y no te mola no es algo agradable en cambio cuando ves a una pareja que se llevan bien que son generosos el uno con el otro que se quieren que se apoyan eso te motiva lo ves y dices wow yo quiero eso para mí también me gusta ver eso el ser humano se mueve por eso mejor marketing no tener a un tío penándose antes de salir al campo no el mejor marketing es tener un equipo que coralmente te ponga los pelos de punta y eso es lo que hay que conseguir ¿es Joao Félix un jugador determinante y que consiga además unir al grupo como hacía Ronaldinho por ejemplo como hacía Michael Jordan o como hacía el propio Messi yo creo que no hay que apretar al Atlético a lo loco Transfer Market lo baja de 100 a 30 vamos yo no doy más ahora mismo no doy más de 20 euros 20 millones de euros por Joao Félix pero ni de coña y ojo que también el negocio ha Joao su ficha cuidado con la ficha de Joao no sería la ficha que está cobrando el Atlético de Madrid ni de cerca señores no creo ni que quisiera venir al Barça con la ficha que le ofrecería yo señores nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias!